Camioneta, Alberto, sorriendo dijo Pa' que salgas de talleta Dice el abuelo que conmigo, es un abuelo que conmigo Que hay de verdad ensalado, tu quiero no ser de quince Ahí dejaron los muertos, enemigos de Alberto Quisiera que fuera un cuento Ese señor, ese es cierto Quiere que nos acompañe, en la serie de salón Quiere que nos acompañe, un saludo a mi mundo Y el marco que nos está en Ciudad Desde Pista del Sotol Comparitos, saludos Un hombre fuera de serie, alegre enamorado Platícalo con su novia, él estaba descuidado Cuando las almas se enteran Saludos a Sasso Arena, saluditos Quiere que nos acompañe, tú vas a ser mi destino Dos días después de esas muertes Vuelve la sola almas, Dios Ahí murieron de sangre Por eso es el mismo motivo Vuelve que la tierra blanca, tú que lo viste pasar Recuerdes que a la merca, nunca se podrá olvidar Tu amor, mi parte aseguró Que hace parte del Coyano Como ha sido esta tarde, saludos para todos ustedes Que nos acompañen a El Correal y a San Luis Potosí Para la gente por ahí de Tuna de Tamaulipas Hoy se acaba de ir para que haya esta Pista del Sotol Y pasa la bolita, adelante compadre Andrés pues, está bien pedido Bueno, aquí seguimos lo que es en Pista del Sotol Recuerden, ambiente 100% familiar Para que se dejen venir por acá Ahora sí que también estamos Ahora sí que muy contentos de andar Como estamos, como estamos Hoy tenemos También este lo que es Ahora sí que Recuerden por allá están los artículos de Mary Liz Por allá De que lado La brocheta del George Ya está dejando venir mucha familia Mucha gente Mira nomás De este lado que está más tupidito Es temprano Todavía se pueden venir a lo que es aquí A divertir a estas carreras de caballos Todavía faltan muchas, muchas carreras de caballos Este, pues ahora sí que Este, les agradecemos bastante De que Por ahí Sintonicen espuelas y caballos Y bueno Aquí recuerden Está Mary Liz Ahora sí que Lo que es Artículos Vaqueros Ahí está Todo lo que tenga que ver con caballos Aquí está Acá está Los que no han comido Pues que se vengan aquí a comer Aquí comen Las brochetas Ahí con el barbecue Y también hay De este, ¿cómo se llama? Ceviche Por ahí también Y pues bueno Acá estamos Ahora sí desde Pista del Sotol Un ambiente 100% familiar De este lado acá Por ahí están las pistas Estamos subiendo por ahí videos Ahorita Ahora sí que voy a Voy a meter Muy videos Muy a mi estilo Como les digo Ahora sí que Desde las puertas Ahí vamos a grabar en cámara lenta Y todo Ahorita vamos a subir el drone también Y a ver cómo nos va por ahí Pues aquí estamos Después las caballos Desde la pista del Sotol Camón de Tamaulipas Venga ese ambiente 100% familiar Ahí estamos Marilis Artículos Vaqueros Artículos Vaqueros Ahí están Ahí están Muchas gracias oiga Y acá Huele bien rico De aquel lado va Cuidado oiga No se oye Acá es el área De que huele bien rico Vale Ahí están Ahí va a ser Bueno Vamos a levantarnos Un poquito Para crear el ponis Bueno Hoy Ahorita sigue Una carrera de ponis Por ahí la vamos a grabar En vivo Vamos a grabar Vamos a grabar